saludos cordiales saludos saluditos por acá nos acompaña veamos 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 hermana parte y su benefactora porque la benefactora porque ella fue la que supo del caso pues como fue la cosa pueden tener un poquito yo sabía bastante algunos días la situación de ella pero pues a nosotros como hermanos lo que hacemos es orar y dios es el que se encarga de abrir puertas entonces un día ella no fue a la reunión yo siento que la palabra líder me queda muy grande pero eso soy en una reunión bueno si lo es lo es cuando alguien no llega sí claro comprendo yo me alegre de verla ella ella al tiempo que yo venía saliendo a la reunión ella no llegó entonces yo la vi que iba bajando con su niño y la esperé y ese día yo había hecho unos tamalitos de refrigerio para la reunión entonces y no sé como dios este como dios obra y yo traía los dos tamalitos de ella yo les había repartido doble a los hermanos y yo traía los dos y yo tocando así aquí creo que traigo uno no traía uno traía dos y se los di a ella entonces empezamos a hablar de la situación entonces fue a donde todo lo que nosotros hacemos pues dios es el que toca nuestros corazones y yo a alguien le puse el caso de de usted si si no sabe primeramente alabo y glorifico a mi dios porque es el que toca los corazones bendigo a usted la bendigo en el nombre de jesús por su trabajo por lo que hace y porque le han contestado bien rápido eso es este es milagro la verdad es milagro si porque queremos comentarle en ese vídeo que ahorita justo de donde venimos de pagar las cuotas atrasadas verdad gracias a dios gracias a dios y dios bendiga y multiplique la verdad es que yo en mi corazón no tengo palabras como bendecir como deseo que dios bendiga a estas personas porque sé que la vida está cara y está bien si es difícil ellos bueno ellos porque don pablito 3 o don pablito 3 o por ejemplo le comento es uno de los escritores de hace años pero en el caso de él está pasando un momento súper 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 complicado la esposa del trato de legalizar la digamos y supuestamente iba a tardar unos días o qué sé yo y a eso se alargó y dinero tras dinero tras dinero tiene que pagar esto que pagar los otros que volver a hacer exámenes y lamentablemente es algo que se le ha tardado ese proceso y ella vivía ya con ellos y ahorita ya creo que va para dos años acá en el país bien difícil y tienen niña una niña pequeña todavía y aún así aún así él ahora me decía que estaba metiendo hasta horas extra para poder ayudar un poquito yo lo que le digo a ellos primeramente que no alcanzan las palabras para bendecirlos y también este porque les es de gran ayuda a las personas que les ayudan y que dios los bendiga y que dios los multiplique yo sé de este proceso porque yo estoy pasando por uno si yo creí que sólo iba a ir a la alcaldía iba a ir aquí me iban a entregar así los papeles no fue así es un gran proceso que no lo esperaba sí claro y entiendo la situación de ellos y que más los admiro porque aún así tienen ese corazón sí sí porque en el caso de él le ayudó a don pablito le ayudó una amiga mexicana ajá en la amiga de california imagínese que en el caso de bueno don pablito ya dije en el caso de una amiga mexicana ya es una una persona que a pesar de no ser salvadoreña pues está solidarizándose apoyando al 100% y es una persona que ya con sus añitos pero aún así ella recolecta latas botellas y todo para hacer su dinerito hijo de hermandad imagínese yo hermana tengo unas palabras para el hermano pablito ajá el hermano que se haga comentar esto me viene a la mente estoy escuchando me sentí sentí que unido de mi situativa porque hay personas que tienen el corazón tan grande como ayudan y todos atravesamos un problema yo cuando oro yo digo señor que es la petición de todos mis hermanos porque yo lo puedo sonreír pero yo no sé sus procesos y yo lo que le puedo decir hermano pablo es que el tiempo de Dios está perfecto miren a mí el tiempo de Dios está perfecto y Dios sabe por qué nos hace pasar a veces procesos y lo que le dijeron ahora es que estaba a punto de perder su lote ya verdad estaba a punto me dijo la mujer me hizo pues tres meses de la noche que dábamos a nosotros y usted tenía ya seis porque yo la y como les comentaba hermana blanca ese día yo bajé yo bajé a la tienda a comprar un aután por la humedad entonces y me lo encontré a él y yo tenía aquella nudo en mi garganta porque un día lunes y yo debo un dinero eh conseguí un dinero prestado si lo invertí en algo y lo perdí si pues sí lo perdí si yo afligida que no hay como hacer para pagar porque como dijo hermana lina yo pago mi lote he estado a punto de perderlo o sea no puedo se le habían trabado las carretas como decimos verdad de trabada perdón que me trabó la lenda de tan trabada que están pongámosle si se me le aflojaron las llantas y todo se me desarmó la carreta entonces por armar una pieza se me abren otra entonces ese día lunes la persona que yo presté ese dinero me dijo que yo necesitaba 100 dólares para despedir y adoptes que es ahora porque ella me prestó 300 dólares y con intereses que me hace más porque me está pidiendo interés por la cantidad de tiempo que yo no puedo incluso en un momento decirle hermana porque yo la trato de hermano tengo una licuadora nueva se la doy es lo único que yo tengo de bajar en pago ajá le doy mi teléfono una cubota por cierto esa licuadora se la ganó en la iglesia si allí se la ganó así me ha contado ella que Dios la había bendecido y le quería deshacer de ella para pagar esa venta si algo así me contó así es que yo quería pagar hermana entonces le dije yo que le daba mi licuadora y me dijo ella que no que no me preocupara en ese momento me dijo ella no se preocupe me dijo este que no me deshiciera mi esposa pero como todos tenemos gasto pero ella necesita el dinero si así es como necesita el dinero hermana blanquita le va a entregar un sobre ahorita asi es asi es asi esta vienen las bendiciones del cielo puede abrirlo de luz de esperanza cuanto es? 20 20 40 60 80 80 100 de gloria que Dios les bendiga hermana fíjense que yo no pensé pagar como iba a ser para pagar y y Dios como es despierta de verdad que los usa a ustedes principalmente usted hermana limita porque usted es la la fuente osea no yo no soy la fuente yo soy el puente el puente el puente correcto osea ahí va todo pero pero si Dios no toca sus corazones nada es posible y Dios les bendiga no se luz de esperanza luz de esperanza si esto que me han dado Dios se lo va a triplicar o multiplicar porque al que el pobredad Dios presta correcto y no tengo palabras hermano si se lo digo no tengo palabras entonces yo me siento preocupada volviendo a lo mismo correcto bueno ahorita vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con mas saludos para todos bendiciones hasta pronto